Tú eres el producto de muchas generaciones y tienes ese conocimiento en tu ser Circunstancias que trae la vida, pienso en todo puede cambiar Nunca pienses que está perdida, aunque cierto tendrá un final Circunstancias que trae la vida, pienso en todo puede cambiar Nunca pienses que está perdida, aunque cierto tendrá un final Estamos ya cansados de reformas, de política, de un encoso en escritorio, de amenazas y estadísticas Defender mi territorio, playas, mares que conquistan, extranjeros, poseidones, inversiones, mayoristas Me cansé de sus millones, un corrupto en entrevista, con mentiras, soluciones, promoviendo el odio en vida Defender mis tradiciones, mis raíces, mi familia, despertar generaciones de dos siglos de mentira Recordar grandes historias con mi madre y la heroína, esa negra majestuosa por su amor y su comida Defender esta colonia, campesinos, negro e indígena, un llamado a mi Colombia, líderes a no más víctimas Desplazados a montón y los carcomi, la injusticia, sus terrenos y sus dones, primera plana en la noticia El caso de aquel silencio lleva y gesta a hipocresía, de aquel llanto tan inmenso de los montes de María Que no alcanza el presupuesto del país en la alcaldía, Sucre, escúchame un momento para ahí la melodía Sé que el tiempo se acaba, busco mi libertad y la paz de mi alma Mientras muere, mientras llueve, en soledad, busco olvidar Sé que el tiempo se acaba, busco mi libertad y la paz de mi alma Mientras muere, mientras muere, mientras llueve, en soledad, busco olvidar Próximamente no hay mejor lugar para encontrar espiritualidad, para reencontrarse nosotros mismos, para adquirir paz que la madre naturaleza Plantas medicinales, somos mujeres hierbateras, sanadoras Ese talento tiene que servir para una causa comunitaria, no para una causa política Ahora dejo este legado, defender lo que nos toca El terreno, nuestra gente, esos que sudan la gota No olvidemos los abuelos, sus historias y que importan Como un pájaro mochuelo, que el paisaje lo transforma En mi canto le revelo las verdades que hoy agobian Son mujeres, ponen pecho, transformando esta Colombia La que nace no se muere, es un canto hacia la gloria Su cremira, si se puede, no olvidemos nuestra historia Circunstancias que trae la vida Pienso en todo puede cambiar Nunca pienses que está perdida Aunque cierto tendrá un final Circunstancias que trae la vida Pienso en todo puede cambiar Nunca pienses que está perdida Aunque cierto tendrá un final Tendrá un final Pero si solo van a usar los titulares, las fotos y el trabajo hecho Con las uñas para decir que eso es el desarrollo Así no es, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!